Hola que tal mi gente, seguimos aquí haciendo reacción en La Voz Perú En esta ocasión nos fuimos con este chico llamado Gregory Va a interpretar la canción Te Vi Venir Una canción de el dúo Sin Bandera Que de hecho uno de los integrantes del grupo Sin Bandera Está como jurado aquí en La Voz Perú, Noel Entonces creo que el chamaquito va a tener que cantar esta canción muy bien Porque está uno de los que la canta Así que recuerden por favor que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright Recuerden regalarme un like Recuerden dejar un comentario aquí abajo Y también decirte que me siga por aquí en mi cuenta de Instagram Que por ahí voy a decir varias cosas con respecto al canal de YouTube Y siempre estoy ahí subiendo cositas Así que ya tú Chávez, vamos allá Ok Bárbaro, me gustó o me está gustando Creo que empezó bien el chamaquito Así que seguimos mi gente Que rápido se me ha clavado Ok Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor Wow, mano, pero me está gustando Y no lo está haciendo parecido a los artistas originales Sin Bandera Lo está haciendo a su estilo y es algo bueno, señores No tengo miedo de apostar Perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía Ok Creo que Noel está analizando la manera del chico cantar Ya que conoce muy bien la canción Pero qué raro que no ha volteado Porque el muchacho no está cantando tan mal Tiene varias cositas Quizá una gente que no sabe cantar no se da cuenta Pero no canta mal el chamaquito No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Quien a ti me ha parecido Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Bien Vamos a llegar Voltea Noel, ¿qué pasa? Esa terminación ahí No debería serla Hay que corregirle eso ahí Cuando él dice para que te quedaras En la forma en que él termina Porque se siente como que si el aire se le gastara ¿Saben lo que le digo? Y quizás no Quizás es una forma de él Pero no se oye bien esa parte ahí ¿Saben? Y no lo digo por mal Sino como corrigiendo eso ahí, ¿no? Claro, mano El chamaquito canta bien 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 Volteó antes De que terminara Volteó Noel Muy bien Muy bien Pero para los que no sepan, señores Noel Es maestro de canto O sea que No es cualquiera Que está ahí sentado, señores Es cantante Y maestro de canto a la vez Por si no lo sabían Bueno, voltearon todos Para que te quedaras Ok Señores Recuerden que no puedo dejar Que el jurado Hable todo Por copyright Voy a dar una opinión mía Porque para eso Es las reacciones, ¿no? Miren Yo creo que el chamaquito Tiene bastante potencial en la voz Pero creo que tienen que Que coger varias clasecitas de canto Y eso lo va a lograr él ahí En la voz Con cualquiera de los maestros Que le elija Pero sí tiene potencial, mi gente Tiene mucho potencial Me gustó como él cantó Y nada, mi gente Muy bien Maestro Me damos la mayor Bálvaro ¿De qué parte de la suela sos, chamo? Puerto de la Cruz Puerto de la Cruz He cantado en tu pueblo He cantado en tu ciudad Muchas veces Es un placer conocerte Repetime el nombre Gregory Gregory Vamos a Intentamos hacerlo Un poquito más sentido Menos gritos Porque me di vuelta Porque siento que hay algo ahí Que puedo trabajar Pero necesito que me lo Vuelvas a refrendar Ok Wow Bálvaro Qué duro, mano Es que el maestro te enseñe Cómo tú tienes que hacer esa canción O sea, el creador de la canción Eso es algo que es Me encanta Susurrame Susurrame Qué rápido se me ha clavado Bálvaro, mano No, no Es que yo estoy sorprendido A lo que Noel está haciendo Menos llanto No tengo miedo de apostarte Exacto La vida es más Bálvaro Noel De verdad Que se le estoy diciendo Señores Que es un maestro de canto O sea Él enseñó a cantar A la cantante Belinda Que Belinda no canta Dique Ultra Recontra bien Pero él enseñó a cantar Cálvaro No me queda más que hacer Que ser una poesía Cómo dice Refacito Porque te vi venir Toda mi pasión Para que te quedaras Esto es increíble, señores Yo estoy sorprendido En plena Plena audición Enseñándole al chico Cómo tiene que matizar Cómo tiene que hacer la voz Hasta yo aprendí eso ahorita Señores Increíble De verdad Y es una canción Que tenía la sensación Y ya lo confirmé De que podías cantarla Más Más acústica Más Más tranquilo Sin tanto grito Y fue precioso Gracias Esta temporada De La Voz Perú Está siendo muy Pero muy Muy fuerte En el sentido de que A la pandemia Al suceder lo de la pandemia Hay muchos concursantes Que han perdido familia Hay muchos concursantes Como este chico Que son de otro país Y no pueden ver su familia En este caso Su hija O sea Está sucediendo mucha cosa Está emanando mucho sentimiento Hacia el jurado Y es algo sorprendente De verdad Porque le mete una chispa O le pone una chispa Al programa De sentimiento De cosas De lo que se está viviendo Realmente Maestro Noel Ok Eligió a Noel Felicidad Duro 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 Wow Es que Hasta yo Eligiría a Noel Porque Es un duro Cantando Y te voy a enseñar Lo que uno necesita Realmente De verdad Señores La Voz Perú Recuerden por favor Regalarme un like Suscríbete Si gustas También activa La campanita De notificaciones Para que no te perdas Ni un solo video También te voy a dejar Mi cuenta de Instagram Para que vayas A seguirme Y ver muchas cositas Que subo por ahí Que están conectadas Con lo de YouTube También te pido Por favor Por aquí abajo Hay un botoncito De gracias Que hizo YouTube Que usted le topa ahí A ese corazoncito De gracias Y apoya Y aporta al canal Ya tu chave Esto es Cheneco Show